El Grupo Aca 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 de Aní, esto funcionó, funciona muy bien y yo celebro y felicito a todos y cada uno de los integrantes del Grupo ACA. Diputada, con mucho respeto, muchas gracias, pero te voy a hacer un comentario muy importante de su trabajo. Yo desde hace 13 años, usted me dio oportunidad de hacer las primeras entrevistas en el restaurante California, que a un lado de Novedades que ya cerró, pero en ese tiempo usted era empresaria, muy emprendedora, hace 13 años y con mucho cariño nos dio la entrevista. Me acuerdo que teníamos una cámara de cinta, nos hizo favor de dar la entrevista, actualmente existe esa entrevista y nos hizo favor de tomar, en aquellos tiempos ya usted era una mujer de lucha, era una mujer de trabajo y tengo entendido que con diferentes gobiernos usted ha dado la batalla, la lucha. Antes de ser diputada me acuerdo que usted es una persona que ha luchado en favor de los trabajadores. En su momento cuando tuvieron problemas la gente trabajadora, que era de las empresas textiles, las que cosen, las que se sudan ahí, la vista y se desgastan, usted luchó por ellas. En aquella época dependimos que el trabajo no se fuera, que me emigrara, que se quedara aquí con las gentes, organizamos a las gentes, porque estoy convencida que la organización hace la fuerza. Uno solito no puede. Si se trabaja en serio, si se trabaja en conjunto se puede dar resultado. Esto ha funcionado, ha sido muy bueno. Qué bien que recuerdas esta época porque su servidora y amiga María Luisa Vargas no surgió ayer. Tengo muchos años trabajando, impulsando actividades, haciendo políticas públicas sin estar en un cargo como el que ahora tengo de representante popular en el nuevo Congreso del Estado y gracias a ello pudimos estar aquí en el Grupo ACA. Hemos podido ser pioneros en las organizaciones civiles, con los jóvenes impulsando a guerrero que han servido tanto. Con esa experiencia de aquella época de ser una líder, de ser una luchadora social, hemos podido dar un sustento a muchos sectores. Y soy una mujer que trabaja con los sectores y quiero reconocer que nuestro gobierno nos pone el ejemplo. Es aquel que escucha a los sectores, que consensa con los sectores y que ha podido dar respuesta organizadamente. Porque, repito, la sociedad civil solo no puede. Necesita trabajar con el gobierno. Y gobierno solo no puede. Necesita trabajar con la sociedad civil organizada. Desde aquella época siempre propuse que trabajáramos en equipo, propuse que se tomara en cuenta a los sectores. Y ahorita propongo que a los sectores vulnerables, también se les sume. Y es lo que estoy haciendo. Y estoy escuchándolos y trabajando con ellos y resolviendo dentro del ámbito de mi competencia siempre todo lo que me llevan al honorable Congreso y fuera. Porque yo camino por las calles, yo estoy en las colonias, estoy en los barrios. Y aquí estoy diciéndote gracias y felicitando a mi amiga Digna Marroquín, que la próxima semana con mi comité va a tomar protesta. Y aquí estaremos para seguir trabajando de la mano con todos ellos. Yo también quiero reconocerle una cosa. Desgraciadamente yo platiqué. Usted es una mujer de lucha hace muchos años. Que antes de que tuviera su equipo, me acuerdo muy claramente que usted ha luchado contra gobiernos, contra la miseria de los trabajadores, contra, si no mal recuerdo, contra la violencia que sufre el Estado. Y yo me acuerdo muy bien. Y me acuerdo muy bien que usted se ha jugado el pellejo. Alzando la voz y no sabiendo si al día siguiente iba a amanecer. Y me acuerdo muy bien que antes de ser diputado usted tiene un amplio trabajo de lucha de piso. Que no le pide nada a la izquierda ni a la derecha. Que su trabajo ahí está. ¿Cómo se siente recordar aquellos tiempos de trabajo? Y que pues yo sé que va a seguir trabajando y que va de, no importa que deje de ser diputada, va a seguir siendo la misma persona. Una empresaria que lucha porque el Estado de Guerrero tenga trabajo. Que se queden los trabajos. Aquí usted, cuando usted conocí, que en otros estados protegen las fuentes de empleo. Y aquí no las protegíamos. Entonces todos aquellos con el ejemplo que usted nos dio que había que gritar con contra de la injusticia. No importa que perdieras la vida. Que había que gritar por los empleos. Que había que gritar por los más desprotegidos. Que había que gritar por las personas que menos tenían. Para que en su medida que mejoren su condición de vida se mejorara la economía del Estado de Guerrero. Me acuerdo muy bien que usted, una diputada, pedía esa plata que ya habíamos tenido. ¿Qué se siente de hacer una rememoranza? No solamente de su actividad legislativa. Como me dice en el segundo informe. Le digo, pues eso es para tu aventuras. Lo que usted me dice en el segundo informe. Yo reconozco que tiene un trabajo mucho más intenso que ese informe que dio. Que no cabría ni en una ahí. Así es. Qué bueno que lo citas. Te lo agradezco. Te lo valoro. Porque sí hay mucho, mucho trabajo. Muchas gentes piensan que como no venía de los partidos políticos. Como no tenía una trayectoria política. O sea, ¿de dónde surgió? Qué bueno que tú lo reconoces. Porque ha sido todo. Romper piedras. Sí, romper piedras y jugarse la vida. Ha sido con pies y con todo hemos estado ahí entregando el alma. Cada día hemos participado en ese, participamos en este Consejo Ciudadano. En ese momento éramos 35 líderes y solamente yo era la única mujer que estaba en ello y que estábamos reuniéndonos con las autoridades y que pedíamos cuentas, pedíamos que trabajaran, exigíamos, no pedíamos, exigíamos que por favor actuaran y que protegieran a la ciudadanía. Hace muchos años que así fue y bueno, enfrentando las adversidades, enfrentando, son desafíos, son retos que como mujer y como ciudadana, como madre, tiene que hacerlo. Y lo hicimos en ese momento. Ahora estamos de este lado trabajando de una manera organizada, de una manera legislativa, de donde se construyen leyes y hay resultados. Porque yo decía que sí se podía, y aquí estoy demostrándolo, a través de las leyes sí podemos producir cambios, sí podemos cambiar la vida a los ciudadanos. Pero si las leyes las llevamos, que el sector las conozca y las aplique. Ese es mi caso. Absolutamente todas las iniciativas, tanto de reforma como la ley de mofada regulatoria que fue aprobada, que estamos viendo, lo hemos llevado a convenios, también a firma de convenios, pero esos convenios no quedan solamente de papel. Como traigo esa escuela de resultados, de ser práctica, así mismo como lo estoy aplicando. Entonces, cada una de mis acciones lo llevamos al sector, lo trabajamos y corroboramos de que esto funciona, de que esto le sirva a la gente y damos seguimiento. No queda ahí. La agenda que he establecido con cada uno de los sectores productivos inició, continuó, vamos paso a pasito. Hay cosas que tardan, hay cosas que vamos resolviendo, hay otras que estamos diseñando cómo resolverlas. Pero tengo agenda con diferentes sectores y vamos a seguir atendiendo desde la trinchada donde me encuentro. Desde aquí establezco mi compromiso de continuar con cada uno de ellos quienes se han acercado y han tenido la confianza, que le valoro esa confianza. No puedo fallar. Yo tengo que continuar. Tengo que estar ahí trabajando y de lo mismo, cuadribando, sumando, siempre sumando por el bien del desarrollo de nuestro Estado y contribuyendo con ese gran líder político que tenemos de gobernador con licenciado Dr. Antonio Usted. Hay que contribuir, hay que sumarle a él, hay que llevarle los proyectos y él siempre escucha, siempre apoya y trabaja de la mano con todos. Tenemos un gobernador verdaderamente que no solo escucha, sino también te da alternativas de solución y, por supuesto, que está ahí con nosotros. Así que, enhorabuena, feliz, satisfecha, agradecida, agradecida con el pueblo principalmente, agradecida con Dios. Agradecida con los dos partidos políticos que confiaron en mí, tanto el PRI como el Partido Verde. Me siento contenta. Yo le quiero hacer una aclaración que usted misma me platicó y que lo viví. Usted es una persona de lucha y cuando estuvo luchando sin cargo político, estaba platicando con el gobierno federal, estaba platicando con el gobierno estatal, estaba platicando con los municipios y usted es una mujer de lucha que en un momento determinado estaba negociando con todos los colores para omitir nombres y estaba pactando el trabajo. Desgraciadamente, lástima que su actividad legislativa no le permitió. Por ejemplo, muchas cosas desaparecieron que usted hizo de ahí del parque industrial. Muchas cosas que inició, pero que usted sigue trabajando. Entonces, estoy segura que ahorita que termine su actividad legislativa va a ser la misma persona que conocemos. Continuaremos. Va a seguir luchando por la acción política. Continuaremos trabajando. Repito, toda esa agenda que tenemos con los diferentes sectores la seguiremos nutriendo, seguiremos conduciendo hacia adelante. Sí, hay que ser echado para adelante. Lo que mencionas, sigo siendo la misma. En relación a que participo con todos los sectores políticos, indistinguo a los partidos, así como me siento trabajar con los amarillos, todos los colores, con los naranjas, siempre hay que tener ese consenso. La política es así. Tenemos que consensar con todos. Tenemos que analizar, discutir y llegar a acuerdos. La política es de acuerdo. Y para que se apruebe cada una de las iniciativas que ha presentado, ha tenido María Luisa que ir a tocar las puertas de todos los colores que existen en el Honorable Congreso. Y gracias a que ha habido consenso, hemos tomado acuerdos y se ha podido llegar a que lo más importante es servir al Estado, es impulsar el crecimiento y el desarrollo. Yo creo que esta escuela que traigo de antes, porque antes de ser candidata a diputada local, yo me conté con todos, siendo presidenta de las diferentes organizaciones, porque sí he estado en varias, me sentaba con todos los actores políticos de todos los colores. Y nunca andaba con que este sí, este no. A todos les proponía y siempre era en bienestar de la ciudadanía, el bien colectivo, el bien general, el bien común, era lo que yo siempre buscaba, sigo buscando y seguiré buscando, desde donde esté. Seguiré buscando, seguiré trabajando. Y yo creo que las cosas no se terminan, las cosas se incrementan. Porque entre más trabajamos, encontramos más situaciones que se requieren, más problemáticas, más peticiones, más... La gente crece, se engorda. Y por supuesto que vamos atendiendo, vamos resolviendo, pero vamos creciendo y vamos para adelante, sumando cosas nuevas acorde a la realidad que vive nuestro Estado. Porque evolucionamos todos. El Estado también evoluciona. Lo que viví cuando en aquella época hace 10, 12 años, que andábamos impulsando las causas nobles, ahora es diferente. El Estado está en una situación diferente. Sin embargo, sigue siendo la misma. Que hay que buscar el desarrollo, hay que buscar el crecimiento de todas, por igual. Nunca un bien específico, nunca un bien personal, sino un bien colectivo. Desde aquel momento hasta ahora, sigo siendo la misma. Y seguiré buscando. No me queda mejor, Clausa. Si en un momento determinado usted en algún color ve la injusticia, lo va a defender. No importa. O sea, sigue siendo la misma. Y no me queda bien claro que usted termina su labor legislativa. Yo creo que es más productiva produciendo empresas, produciendo de empleo, produciendo mil cosas que ahorita su actividad legislativa se le impide. Pero me di cuenta que usted estándose en la actividad legislativa era mucho, formaba empresas, formaba muchas cosas. No, al contrario. Ahorita lo acabo de explicar. Y ser una legisladora me ha permitido tener una mayor coagulancia o mayor enlace con los niveles de gobierno. Y ¿qué creen? Hemos incrementado el número de empresas. Aunque hay muchos negocios que están todavía en la informalidad, que están cumpliendo con requisitos para emigrar a la formalidad. Pero formales ya tienen hasta 70. Y eso antes yo no lo podía hacer. Como una luchadora social había cosas que no estaban dentro de mi competencia. No lo podía lograr. Y cuando encontré este espacio, cuando encontré esa oportunidad y cuando el pueblo me dio su voto para llegar al honorable congreso, encontré las herramientas suficientes para poder impulsar más. Y todo lo que abarca tanto mi primer informe como el segundo informe, primero y segundo, indica el crecimiento que hemos podido tener como legisladora. Como luchadora se logró mucho, pero como legisladora es tremenda la diferencia, el gran número de familias que hemos apoyado. Son muchos los negocios, son muchos los sectores con los que hemos trabajado que antes no lo podía hacer. Antes me cajonaba a un solo sector y ahorita hemos podido dar apertura. Además no solamente hemos apoyado a Chilipanzina. Soy la diputada que he atendido otras regiones a petición de la gente. ¿Cómo le puedo decir a los líderes de Acapulco que me visitan? Y me dicen que tenemos un curso, tenemos reglas de operación, queremos que nos conduzcan los profesores. Y hemos venido. Tenemos coordinador en Acapulco, tenemos coordinador en Costa Grande, en Costa Chica, tenemos coordinadores en todas las regiones del Estado. Y entonces hemos abierto el abanico de posibilidades y hemos podido impulsar la economía desde todos los ángulos. Porque el ser legisladora me lo ha permitido. ¿Y qué proyectos hay en este próximo año de trabajo? Que yo estoy seguro que, pues conociendo su perfil, va a procurar profundizar que esto sea más amplio. Sí, tenemos muchos proyectos. Por ejemplo, lo que me falta para completar mi 100% de las propuestas de campaña, la ley de competitividad. Estamos trabajando en ello y estamos por presentarla muy pronto. Esa ley de competitividad que involucra indicadores, que van a dar índices que podemos elevar, que estamos abajo a nivel nacional y que podemos reforzarlo a través de la ley que bien aplicada nos va a conducir con el desarrollo que todos deseamos. Ese es un ejemplo. Hay mucho más. Estamos construyendo como sectores productivos y que sabemos que van a conducir a un cambio. Hay mucho por hacer, hay mucho por decir. Aquí lo explicamos y lo seguiremos diciendo. Mi querido amigo, agradezco mucho. No, yo te agradezco mucho que me has dado de vuelta a volverte a entrevistar y recordar, rememorar tu lucha social desde cuando tú te ilusionabas con un trabajo, un proyecto de empleo para Guerrero. Y tan lejos que has llegado y disculpen los buscapies, que estoy seguro que en este año que te falta y los que te faltan no vas a cambiar, vas a tratar de construir un sueño de generar empleo, generarle empleo en Guerrero, que la gente se ponga a trabajar y que generar mejores índices de justicia social. Así es, por supuesto, muchísimas gracias. Enhorabuena, feliz año nuevo, feliz 2018, sobre todo que haya salud, que haya prosperidad para todas y para todos. Es un honor estar aquí y que dulce saludarte. Gracias, gracias.